Nintendo acaba de anunciar Nintendo Labo, una nueva y original manera de jugar con los Joy-Con de nuestra Nintendo Switch. Para ello tendremos que insertarlos en figuras de cartón que crearemos nosotros mismos mediante los materiales que vendrán con el propio videojuego y que además podremos personalizar libremente con rotuladores o pegatinas. Este nuevo concepto jugable de Nintendo estará disponible el próximo 27 de abril con dos kits de lanzamiento diferentes. Antes de comenzar a jugar, lo primero que tendremos que hacer será crear nuestros propios Toy-Con, que es como se ha llamado a estas creaciones de cartón. Para ello habrá que seguir las instrucciones que aparecerán en la pantalla de Nintendo Switch y aunque algunas construcciones serán sencillas, otras nos pueden llevar varias horas completarlas. Además, una vez terminadas y dado que trabajamos con cartón, tendremos la libertad creativa de poder colorear, poner pegatinas e incluso añadir decoraciones personalizadas, por lo que seguro que en un futuro veremos auténticas obras de arte. Una vez construido el Toy-Con será momento de jugar utilizando los Joy-Con y Nintendo Switch. Para ello se han anunciado dos packs iniciales, kit variado y kit de robot. El kit variado costará unos 70 dólares y podremos construir un total de 5 Toy-Con diferentes, antenauta, caña, casa, moto y piano. Para ello contaremos con materiales como un conjunto de planchas de cartón, cuerda, ojal, cinta de goma o pegatinas, sin olvidarnos del videojuego correspondiente para poder disfrutar de nuestras creaciones. Por otro lado estará el kit de robot, que será algo más caro y costará unos 80 dólares. Esto nos permitirá crear un único Toy-Con en forma de robot y cuya fabricación es realmente compleja y puede llevarnos varias horas terminarlo. Para poder construirlo utilizaremos planchas de cartón, láminas, cuerdas, hilo y pegatinas, además de disponer del propio videojuego. Aunque el cartón nos pueda parecer un material anticuado, lo cierto es que se mezclará perfectamente con la tecnología de Switch. Uno de los ejemplos más claros es el piano de 13 teclas, el cual utilizará la cámara de infrarrojos del mando derecho para detectar la tecla que tocamos instantáneamente y sin ningún tipo de retardo hacer sonar la nota en nuestra consola. Además, no solo dispondremos de un piano clásico, sino que existirán distintos modos para escuchar, por ejemplo, un coro o un sintetizador. Otro ejemplo de esa mezcla entre tecnología punta y manualidades es el Antenauta, donde tendremos que insertar ambos Joy-Con en el vehículo de cartón y podremos moverlo gracias a los controles de la pantalla táctil de Switch. Por último, con la moto, el Toy-Con imitará a un manillar para conducir mirando la pantalla de la consola, por lo que tendremos que pulsar el botón de arranque, girar el puño para acelerar e incluso inclinar nuestro cuerpo para mover la moto. Estos son solo algunos ejemplos de todo lo que podremos hacer con Nintendo Labo y aunque todavía no sabemos el precio exacto de los packs en España o si será algo exclusivo de los videojuegos de Nintendo en Switch, Saturu Shibata, presidente de Nintendo Europa, ha comentado lo siguiente. Nintendo Labo invita a las mentes creativas y a los amantes de los juegos a crear, jugar y descubrir nuevas maneras de jugar con Nintendo Switch. Con estas palabras, ya solo nos queda esperar hasta el 27 de abril para poder disfrutar de esta nueva y sorprendente forma de jugar que nos ofrece Nintendo en Nintendo Switch. ¡Suscríbete al canal!